Hola amigos, estamos visitando a Goliath Entertainment aquí en Toy Fair y les vamos a mostrar todo lo que nos tienen preparado porque hay cosas súper divertidas y súper emocionantes. Viene esto que se llama Gator Golf, en estos momentos son prototipos, no están funcionando, pero lo que va a hacer este juego es, tú puedes hacer en la comodidad de tu casa un mini golf, viene con el potter que es este palo en forma de flamingo, ya está. Entonces tú agarras la pelota de golf y la idea es que lo introduzcas en la boca del personaje, lo que tiene en particular es esto, que obviamente no está funcionando, pero ya que lo pones la pelota va a salir por aquí y se va a regresar para que puedas volver a jugar y entonces tú llevas la cuenta diciendo que ya pasó una vez, entonces levantas uno de los personajes, ya lo levantaste y así, y entonces el que tenga más de estos levantados es el que gana. Está bastante bueno, bastante interesante esta parte de los juegos, se llama Gator Golf. Bueno, ahora tenemos este que se llama Mad Dog, que está muy bueno porque el perrito está, normalmente está dormido, ¿no? Entonces aquí lo tienes dormido y tú para este, bueno, es un prototipo, no está funcionando, pero está dormido, ¿no? Entonces tú tienes este pequeño tablero de oportunidades y entonces obviamente lo giras y tienes que robarle dos votos, ¿no? Entonces tienes este y le quitas dos con problemas y entonces se levanta y te ladra, ¿no? Entonces eso está bien interesante también, el Mad Dog, para que puedan jugar con los personajes. Y ahora les vamos a presentar una cosa maravillosa que se llama Dragon Snacks. Pues tienen aquí al maravilloso dragoncito. ¿Y de qué se trata este juego? Bueno, pues normalmente tú tendrías que ponerte aquí y tienes que taparle un poco el sensor y podrás ver cómo se ilumina lo que está ahí adentro, ¿no? Entonces vamos a verlo con detenimiento y lo que tienes que hacer es que digamos, ah, pues ahí salió el rojo, ¿no? Entonces, ¿dónde estaba el rojo? Lo abres y tienes que buscarlo y a ver si te sale el color rojo. Yo como no me acordé bien, me salió el azul, ¿no? Y entonces así juegas y va por turno, ¿no? Entonces lo van mostrando y así se van tornando para liberar el contenido dentro del Dragon Snacks, ¿no? Y bueno, aquí está el Banana Blast, igual muy similar, tenemos varios turnos con el dado. Y lo que va a pasar es que aquí el pequeño changuito sale volando y al mismo tiempo salen volando las bananas y entonces, pues el que agarre más es el que gana. Está lindo. Aquí tenemos las ruedas del camión. Esa es la canción que dice, las ruedas del camión, autobús van caminando. Bueno, aquí vamos de parada en parada. Entonces, ¿vieron? Podrán escuchar que va. Y aquí, pues en cada una de las paradas van saliendo varias cosas y aquí tenemos los tokens. Y entonces tiene la oportunidad de voltear uno, ¿no? Si entonces, por ejemplo, nos salió aquí este, por ejemplo, aquí salió, ah, salió uno, lo ponemos acá, ¿no? Pero hagamos de cuenta que no nos salió ninguna de estas y entonces, chin, ni modo, pierde su oportunidad, ¿no? Pero este se vuelve como un juego de memoria porque entonces la próxima vez que te salga, me salió la misma, la próxima vez que te salga pues ya sabrás dónde está y dónde está ubicado y dónde lo vas a poder jugar, ¿no? Lo cual está bastante, bastante interesante. Ahora está este que se llama Dance Chirates, que es un juego que tiene sincronización con Amazon Alexa y con el Google Home. Y eso está bien padre porque tú puedes poner la canción que tú quieras, te vas a poner un minuto de la canción. Entonces, tú tienes que estar bailando, pero tienes que jugar a manos y gestos, justamente, ¿no? Entonces, digamos que tengo mi oportunidad y tengo que, mientras estoy bailando, hacer que ustedes vean que soy una vaca. Entonces, todo el mundo tiene que adivinar qué haces, ¿no? Y, por ejemplo, aquí hay otra. Vamos a ver, esto es... Este sí más o menos lo podría intentar ahorita, ¿no? Porque esto significa estar inflando una bicicleta. Entonces, estás así como que bailando y tienes que estar haciéndole así como para que entiendan qué es lo que estás haciendo. Es un minuto de canción y si no lo hiciste en un minuto, bueno, pues ni modo. Así está. Y, bueno, de la linda de Harry Potter hay algunas cosas que están bien interesantes. También es una especie como de mímica. Entonces, todo el mundo tiene su subarita mágica y entonces cada quien tiene estas tarjetas, ¿no? Estas son las tarjetas que hay y cuando tienes tu oportunidad, tú tienes que ver una de estas, ¿no? Entonces, yo estoy viendo mi tarjeta, todo el mundo tiene que estar muy pendiente y entonces lo que voy a hacer es esto. Y ustedes tienen que adivinar cuál de todas estas es exactamente lo que hice. Entonces, si lo haces bien y tú adivinaste, bueno, entonces, pues podrá verse acá y la coleccionas, ¿no? Y así va ganando el que tenga más, pues se las lleva todas, ¿no? Este es el Harry Potter y ese es el Spellcaster's Game, ¿no? El juego de los hechizos. Pero está este que está padrísimo, que es el basilisco contra escobas voladoras. O lo que es lo mismo, cerquientes y escaleras, pero de magos, ¿no? Y prácticamente cada uno de los colores representa una de las casas. Entonces, está chulo, chulo de bonito. Y este me gustó mucho también, este es para intentar adivinar la personalidad de cada uno de los personajes. Entonces, digamos que yo soy Luna Lovegood, pero estoy enfrentándome ni más ni menos que a Severus Snape. Entonces, básicamente la idea del juego es investigar y saber que yo estoy justamente luchando contra Severus y el Severus tiene que saber que yo soy Luna Lovegood. Entonces, eso está súper interesante. Y ahora tenemos este que se llama Roll It, que es como una nueva versión de damas chinas. Entonces, aquí he intentado para cuatro jugadores. Los hay, el que esté en color verde, el que esté en color azul, el que esté en color amarillo y el rojo, ¿no? Entonces, suponiendo que yo soy el amarillo, tiro acá, ¿no? Y entonces, como llegué, voy a apoderarme del amarillo, ¿no? Y entonces, la idea de esto es, obviamente, controlar la mayor cantidad de colores en los tableros. Obviamente, todos los personajes están jugando y todos tienen su oportunidad. Está muy, muy, muy bonito. Y ahora tenemos Señor Pepper, o lo que es lo mismo, el Señor Picante o el Señor Chile. Y entonces, ¿este cómo se juega? O sea, dependiendo de la cantidad de jugadores que haya, se pone la cantidad de chiles aquí, ¿no? Entonces, digamos, si esto sería, por ejemplo, hay tres de color amarillo, tres verdes y tres rojos. Bueno, este sería el cedo para cuatro personas. ¿Por qué? Porque cuando salga la tarjeta y llegan, tienes que agarrar estos. El que sea más rápido y agarre uno de cada uno, pues, obviamente, se mantiene en el juego. Y entonces, aquí, este, uno de ellos va a perder porque no pudo agarrar a ninguno porque ya los demás le ganaron. Y entonces, así nos vamos reduciendo hasta que solamente uno queda ganador con eso. Si reaccionas a las tarjetas que salgan, aquí salieron los tres, pero luego puede salir solo un chile y así, ¿no? Está, está, está muy, muy claro, ¿no? Bueno, el Rummy Cup, que es este, esta es una de las nuevas versiones de uno de los clásicos, que es el Rummy Cup. Vamos a irnos con Joint Game, que este juego también, este, es muy similar a la forma de juego de uno. En donde, bueno, pues, tú sabes, tienes tu, tu, tu tarjeta de color, ¿no? Por ejemplo, aquí te sale, el siguiente jugador debe decir Oink, ¿no? Pero tú tienes a los personajes aquí de colores. Uy, ya los tiré. Aquí los tienes todos, ¿no? Y entonces, cuando tú tienes tus tarjetas, vas jugando y vas, vas poniendo según el color, ¿no? Entonces, es el rojo, pues, le vas poniendo a la vaca. Pero digamos que en algún momento sale esta tarjeta que se llama Joint. Y entonces, tú tienes que ver de las cartas que te quedan cuál es la que tiene más color y entonces agarrar al personaje con el que más colores tengas, ¿no? Y entonces, así se juega. Y este empaque es muy práctico porque prácticamente todo este cerdito es esto del juego. Podrán ver que la base es esta. Las figuras y las tarjetas van adentro. Está muy práctico y muy portátil. Y en juegos un poco más para adultos, para jugar, tenemos esto que se llama virus o virus. El virus funciona así, ¿no? Tú tienes tus enfermedades, tienes tus virus, pero también tienes un cuerpo saludable. Y, pues, si digamos que a tu hueso saludable lo enfermó un virus, entonces siempre hay cosas que lo pueden sanar, ¿no? Por ejemplo, aquí está. Entonces, si estás mal, le echas un curita y ya te empiezas a sanar. Y, obviamente, aquí gana el que logra vencer todas las enfermedades. Y también está esta versión que se llama side effects. Que a mí, en lo particular, me llamó mucho la atención. Porque esto es como llevar un poco más al extremo los juegos clásicos, ¿no? Este es igual, señas y gestos o charadas. Hay que jugarlo al máximo. ¿Por qué? Porque llevas la píldora azul junto con la píldora roja, ¿ok? Entonces, con estas juegas, ¿no? Entonces, aquí nos toca. Entonces, dice, estás quitándote moscas invisibles. Y luego, crechendo, dice, habla con tu voz más bajita, excepto por la última sílaba. Y tienes que usar tu voz más aguda. Esto quiere decir, si yo te voy a hablar y te voy a decir hola, tengo que decir hola, hola. Y así, ahorita, al final, hablar bajito y luego subir mucho, ¿no? Pero eso no es todo. Tú tienes que, si tú puedes hablar, puedes hacer la mímica. O sea, la mímica de esto es que vas a estar como que expandándote moscas. Y luego tienes que hablar, pero al final tienes que hacer como muy gallado. Pero además tienes que hacer que todos adivinen toda la lista, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tienen que adivinar que eres un excusado, un velo, un golpe, un estudiante y una reina. Y todo eso lo tienen que adivinar haciendo lo que estabas haciendo. Entonces, está bueno para las fiestas y reuniones, ¿no? ¿No te parece? Ahora estamos viendo Aqua Crystals, que es un juego de creación propiamente, donde es muy, muy, muy variado. Tú puedes hacer tu propia joyería. Puedes poner, hacer cosas para tus zapatos o para tus mochilas o lo que quieras. Y esto se trata de que son una especie de cristales. Los pones aquí, añades un poco de agua, ¿sí? Y luego le pones, si lo quieres hacer llavero o algo, simplemente lo pones aquí para que ya quede junto. Y la mariposa, aquí hay el patrón de mariposa, pero también son intercambiables. Puedes poner una cruz o alguna otra cosa. Entonces, los dejas secar más o menos 90 segundos y entonces ya tendrás una pieza bastante durable. Por ejemplo, aquí tenemos una carita de perro, aquí tenemos una flor y, bueno, la mariposa, ¿no? Y podrán ver que no está soltando residuo. Son bastante firmes y están bastante buenas. Aquí les vamos a mostrar algo que se llama Joe Pop, que esto está interesante también. Porque, básicamente, tú puedes crear tus propios bolis o congeladas, como les llamamos en algunas partes de Latinoamérica. Entonces, tú aquí pones tu producto, ya sea yogur, puede ser jugo, puedes poner granola, puedes poner algo que sea, cuando tenga una base líquida. Y entonces, esto lo vas poniendo y aquí le pones como un contenedor, ¿no? Una especie como de bolsa. Entonces, lo vas poniendo y se va llenando y entonces ya tendrás tu congelada. Ya lo llevas al congelador y te lo puedes llevar después ya a comer y, pues ya, sería maravilloso. Tenemos ahí la comida saludable y así los padres de familia pueden saber qué es lo que están consumiendo los niños. Y ahora queremos mostrarles las versiones cachorros que están presentando. Todo esto va a estar disponible mucho más adelante. Esto va a estar disponible ya en 2020. Pero vean, por ejemplo, está Wiggles, que, bueno, acá lo pueden ver fuera de la caja. Entonces, aquí va caminando. Tú lo puedes ir a pasear con él y ahí está por ahí caminando, ¿no? Y si no, está la opción de tener a Waffles, este lindo perrito, pues simplemente la cabeza y entonces reacciona al movimiento el único perrito. Oye, se caen en eso, Waffles. Pero bueno, si no, está Penny, que tú le vas rascando la cabecita. Entonces va reaccionando a cómo le va rascando, ¿no? Y así, bueno, esta es la línea de perros, pero bueno, ahí va a haber de otros animales también, ¿no? Y están estos que se llaman los Sploshies, que son, pues son inclusive terapéuticos y relajantes, porque mira. Entonces, ¿qué hay cosa más divertida que eso? Y por último, quiero presentarles algo que en Europa se conoce como Animal Lost, pero de este lado van a ser los Mud Buddies. ¿Y qué son los Mud Buddies? Pues simplemente son estas lindas criaturitas que cuando uno los saca del empaque, vienen bastante sucios, ¿no? Entonces, tú los rescatas, pero vienen hechos una cosa asquerosa, están sucios, hay que ayudarlos. Y entonces, una vez que los has bañado, ya salen acá y pues ya tienes nuevos coleccionables. Y vas a conocer a tus nuevos amigos una vez que los hayas rescatado, porque todos vienen en empaques misteriosos, ¿no? Los encontramos, así aparecen, los pasamos por el cuidado y encontramos a nuestro nuevo amigo. Son cosas muy bonitas. Esto es Goliath, yo soy Ricardo Méndez, estamos en Toy Fair y todo esto solamente pudieron haberlo visto aquí en Juegos, Juguetes y Coleccionables. Bernice, hubo en la cámara, yo soy Ricardo y nos vemos en la próxima. Chao. Y nos vemos en el próximo video.